Oh no, N-I-C-O, yeah Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo También los besos, parecen de un universo Muy lejos pero del nuestro, pones el sabor a miel Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi esa foto en Instagram Pues te seguí, el resto ni qué contar La iglesia, no hay nadie más Que me enamore de verdad Va a indicar, no hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso, me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas, y bien pegadito a mí Sé que, hay muchos pertenecientes que tienes pero no los ves Porque solo ves uno y es un reloj Sé también, las horas son segundos y solo al lado de ti Besándote mami La iglesia, no hay nadie más Que me enamore de verdad, la iglesia, no hay nadie más Que sea buena como tú Vamos a hacerlo con calma, con calma, con calma Esto es bueno para el alma, el alma, yeah La antisegura así es como se aplica Pa' que nos dure mamacita está dicha Vamos a hacerlo con calma, con calma, yeah La iglesia, no hay nadie más La iglesia, no hay nadie más Que me enamore de verdad La iglesia, no hay nadie más Que sea buena como tú Ay, ay, yo Oye, bebé Tú eres la única Yo soy tu cani y tú eres mi esquema, ¿ok? Vamos a darle, vamos a fondo, baby Yeah Inicio Yo soy tu cani y tú Tú eres la única Y cúbico Que Tien La iglesia, sí Quase 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 Dices Que Quase 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 ¡Suscríbete! 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 Eres bonita, el olor de tu cabello Son cosas que me excitan, y tus panties en el suelo También los besos, parecen de un universo Muy lejos pero de nuestro, pones esa por a miel Vamos a hacerlo una noche, la luna mirará Y las estrellas verán que brillará Primera vez que yo vi esa foto en Instagram Pues te seguí, el resto ni que contar La única, no hay nadie más Que me enamore de verdad La única, no hay nadie más Que sea buena como tú Aparte de eso, me gustan chicos traviesos Y de eso tengo hasta el pelo Yo creo que lo demostré Tú lo que quieras, yo lo hago a tu manera Si mueves esas caderas, y bien pegadito a mí Sé que, hay muchos pretendientes que tienes pero no los ves Porque solo ves uno y ese hombre lo hace tan bien Las horas, y bien pegadito a mí Las horas son segundos y solo al lado de ti Con calma, con calma, con calma Esto es bueno para el alma, el alma La antes segura si es como se aplica Pa' que nos dure mamacita Está dicha, vamos a hacerlo con calma Vamos a hacerlo con calma, con calma La única, no hay nadie más Que sea buena como tú Oye bebé, tú eres la única Soy Tucani y tú eres mi skin, ok Vamos a darle, vamos a fondo baby Yeah, inicio I'm staring through your window Looking up at the stars Up at the stars I'm caught inside a loop where I can get to your heart Get to your heart Ooh, you're letting your fears take hold Let them take control And it's making me crazy If you could only look at me You know how I feel Know how I feel See how much I want it See how bad I need it You gotta look into my eyes That's how much I want it That's how bad I need it You gotta look into my eyes Think twice before you let me go My eyes are mirrors of my soul See how much I want it See how much I want it See how much I want it See how bad I need it You gotta look into my eyes Look into, look into, look into my eyes I'm dancing on the tables, trying the best to forget Best to forget, ooh And now I'm coming through the door, it's your silhouette Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.